bonito. Bueno, ayer nos pusimos a ver La Usurpadora, ¿no? Yo nomás la aguanté un cachito, debo reconocerlo. No llegué al final de La Usurpadora, es decir, ayer se petateó, ¿no? Sí, Paola. Paola. No te pasa lo mismo que con Cadenas, ¿no? No, con Cadenas sí me quedé hasta el final. Oye, es que es de risa loca la dirección. Y me quedé la Usurpadora porque me daba flojera irme. Es de risa loca la dirección. Sí, está mal. La dirección de Betty Sheridan, si era una cosa muy en farsa, ¿no? Ajá, sí. Este, la actuación de Gaby Spanik, súper farsa, súper farsa. Colunga. Colunga. Las miradas de Colunga y cómo entraba a las habitaciones y cómo volteaba a ver. Pero es que parecía niño chiquito, sí te voy a perdonar, no te perdono, sí te perdono, te estás muriendo, pero me vale, no te perdono, tú las traes. No, en serio, sí está bien peculiar. Estaba petateando la Usurpadora, ya estaba en el hospital en las últimas, pidiendo que fuera, pues. Sí, ya estaba con San Pedro casi, ¿no? Ah, porque se hizo buena la Usurpadora al final. Sí. Se arrepintió de todos sus pecados y quería, pues, que Fernando Colunga la perdonara, si no, no se iba en paz. Oye, en la mañana me pasaron los ratings, 295 puntos marcó ayer la Usurpadora, fue primer lugar de la televisión de paga. Eso. Tuvo picos de 340 puntos. Imagínate nada más. Y luego 210 cadenas de amargura. 210 puntos, también muy bien, muy bien. Muy bien. Este, y este sábado, por cierto, sale el especial de Más Allá de la Usurpadora. Ajá. Va a salir al aire el sábado, por si lo quieren ver. Ah, Más Allá de la Usurpadora. A ver, danos un spoiler, no me acuerdo de qué era. ¿Dónde sale otra vez Paola? ¿Revive o cómo está la cosa? Ay, no, me acuerdo, no, no te voy a dar después porque no me acuerdo. Me acuerdo que hay un accidente, una persecución. ¿Sabes que yo en esa época andaba yo muy azteca? Ah, eras azteco. Ajá. Entonces yo veía mucho lo que estaba allá. Primero al principio compitieron con Mirada de Mujer. Ajá. Y luego, no me acuerdo qué otra novela pusieron y yo veía azteca. Yo era muy lacerata. ¿Qué es eso? Pues un antro de moda. Ah, tú andabas en el papaye. Andaba en el papaye. Qué fuerte. Ay, mira. ¿Quién te viera tan servicito? Yadira Carrillo era la villana. Ah, Yadira sale en la... Al último. Sí. Que le quiere bajar otra vez a Carlos Daniel. Ay, sí, oye, cómo pelearon ese Carlos Daniel, ¿no? Lo pelearon mucho. Oye, pero ¿cuántas versiones hay de La Usurpadora? Hay muchas, ¿no? Por ejemplo, la original original es de 1971. Es una telenovela venezolana. Ajá. Protagonizada en aquel momento por Raúl Amundaray y Marina Bauara. Ajá. Ok. Marina Bauara. Ay, ya no la ubicó. O sea, porque obviamente pues Lupita Ferrer, por ejemplo, empezó en los en los setentas, pero pues claro que... Yo en ninguno de los tres. No, ¿verdad? Bueno, pues la Usurpadora fue de 1971. Luego se hizo en México una versión en el 81 que se llamaba El Hogar que yo robé. Con Angélica María. Con Angélica María. Producida por Valentín Pimstein. Y el galán de Angélica María era Juan Ferrara. Ajá. Ok. Mira, y ahí la estamos viendo a las dos. La villanaza de la izquierda y la otra de la derecha. Sí, 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 sí. Luego en el 86 se hizo otra versión que se llamaba La Intrusa. Ajá. Y esta era con Mariela Alcalá y Víctor Cámara. Que Víctor está regresando en la novela de William Levy. Mira, ahí nos tiene un dato. A ver. La Intrusa es una versión de Venezuela del 86, como dijiste, muy exitosa con Mariela Alcalá y Víctor Cámara. Aquí no hubo abuela, sino la madre del protagonista y fue la fallecida actriz Rosita Quintana. Ah, ¿a poco Rosita se fue a trabajar allá? Trabajó en Venezuela. ¡Órale! Hay muchos actores que se vienen a trabajar a otros países y no lo ubicamos. Ya voy a hacerles un top de así de gente que se fue a trabajar a Colombia, a este... A Venezuela. A Perú. A Perú, Argentina, a Italia, como esta Verónica Castro, ¿no? Bueno, y luego está la versión del 98 con Ferny Colunga y con Gaby Espánica. Claro. De ahí se hizo otra versión en el 2012 con Laura Carmine y Julián Gil y se llamaba ¿Quién eres tú? Ah, caray. ¿Quién eres tú? ¿En dónde? En Benevisión, ¿no? En Venezuela. Ajá. Ok. Yeah. Y luego en el 2019 una cosa muy fea que también hizo Carmen Nermendariz, ¿no? Sí. Con Sandra Echeverría. Sí. La verdad ahí sí. Y aquí la usurpadora mala era primera dama, ¿no? Ah, sí. Andrés Palacios. Ah, pues estaba Andrés Palacios. Era el galán. Era el presidente de México, creo. Ajá. Y pues la otra era la usurpadora. No, a mí esa usurpadora, perdón. Pues mira, con todo y sus exageraciones y todo lo que quieras y gustes y mandes, a mí la usurpadora de Gabriela Espánica es la que más me ha gustado. Sí, yo también la prefiero. De hecho, por eso hicimos una encuesta. Y la encuesta dice, pues todavía no la tengo. ¿Puedes entrar? A ver, ¿eres fan de la usurpadora? Es la encuesta y el 45% dice que no. Ay, no mientas. El 39% dice que sí. Ajá. Y el 15% nunca la he visto. Nunca la he visto. Bueno. Ajá. Y van muchos votos. Harto voto. Es que no se ve. Ahorita que entre, es que estoy todavía en el en vivo haciendo uno. Ah, caray. ¿Qué andas haciendo allá? ¿Una diligencia o qué? Dale, bloqueando gente. No, del en vivo, ¿cómo crees? Ah. Bueno, entonces la usurpadora ha tenido todas estas versiones. Ya se va a acabar esta última, esta última versión. Oye, yo me quedé fascinado. Sígueme. Qué bonito rostro y qué dulzura de Libertad Lamarque. Ah, pero es que Libertad Lamarque siempre fue hermosísima desde el... Pero la carita. O sea, ay, no, 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 ya la veía. Qué bonita señora. Qué bonita abuelita. Los ojos como con mucha dulzura, ¿no? Ajá. Porque aparte trataba de convencer a Colunga que fuera a perdonar a la villana, ¿no? Ajá, pero no quería. Pero ¿sabes cuándo reaccionó Colunga? Y dijo, ah, caray, aquí ya no me gustó. ¿Cuándo? Cuando le dijo que la... ¿Cómo se llamaba la buena? Paulina. Paulina. Se iba a ser monja si se salvaba. Hermana de la caridad. Hermana de la caridad. ¿Se va a hacer hermana de la caridad? Le prometió a Diosito que si se salva la mala, yo me hago hermana de la caridad. Ajá. Y ahí ya no le gustó y dijo, ay, yo tengo que ir a impedir eso. Ay, pero aparte la Paulina era una cosa que también era muy desesperante porque decías, a ver, lenteja. A ver, te vieron... Esta, la hermana, la Paola, te hizo la vida de cuadros, ¿no? Ay, pero si quieres ser monja, pues todo, perdónale. Ajá, entonces era una... Casi, casi, póngale la veladora a la Paulina. Sí, te está diciendo, voy a ser monja. Hermana de la caridad. Se puede esperar. Te voy a ser hermana de la caridad. Ándale. ¿Qué tal, eh? Jesús. Dice, producer, ya llegué. Ya llegué, ok. Amazing, Luis. ¿Qué tal? Paulina se iba a casar con Arturo Peniche. Ah, claro, antes de... Ah, sí, porque tenía ese súper pretendiente, ¿no? ¿No te parece? A ver, vamos a ser honestos. Que muchas veces en estas telenovelas nos hubieran gustado que se quedaran con otro de los galanes y no con el prota porque a veces las relaciones con ellos no estaban funcionando padre. Pues es que el prota la riega muchas veces más que el segundo a bordo y entonces es con el que quieres que se case. Sí, o sea, como menos toxicidad con el otro, ¿no? Porque acaba de llegar, porque es una historia nueva. Porque ayer lo decíamos del personaje de Rodrigo Cachero, que era más encantador que el personaje que hacía Basáñez, ¿no? Oye, Basáñez va a ser una obra de teatro. Va a estar por todo México con Salvador Cervoni. ¿Cuál? Pues no me acuerdo cómo se llama. Comedia. No sé, pues nomás vi el cartel. ¿Sabes algo? Pues nomás vi el cartel. Ah, mira. Ajá. No, 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 no. Andes así, o sea, está bien. Me abanico. Ok. Ay, es que por cierto, la gente le encantan mis abanicos. Mira, dice Luis, los personajes de Columna en los noventas caían muy mal. Es cierto. El Chicho era muy sangrón, bueno, con el que empezó. Y el de Luis Fernando era como muy terco. No, muy enfadoso. Sí, cuando creía que Nandito era amante de María, la del barrio. Uy, pobrecita. Ay, no. Y este también era muy latosillo. Ajá. Los hacían como muy... El de Esmeralda también. ¿También? Sí. Ay, no, no, no. Qué horror.